Bienvenidos a este y el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Deniega nuevamente una acción de libertad a Gianni Añez. La justicia determinó este jueves denegar una nueva acción de libertad que presentó la defensa de Gianni Añez con el objetivo de acelerar la realización de audiencias de cesación a la detención preventiva y que se respete su derecho a la salud. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El jueves que ha resuelto esta solicitud ha decidido denegar. No se ha pronunciado en absoluto en cuanto al estado de salud de la exmandataria y deniega la acción solicitada bajo un criterio de subsidiariedad, explicó el abogado de Añez, Luis Guillén, en declaraciones recogidas por Unitel. La defensa de Añez había interpuesto la acción de libertad contra el juez Díez en lo penal por rechazar la realización de una nueva audiencia de cesación a la detención y contra el juez segundo anticorrupción por no agotar esfuerzos para realizar una audiencia el miércoles 31 de agosto como estaba previsto. También se recurrió contra la directora del penal de Miraflores para que se respete el derecho a la defensa y salud de la exmandataria. Según Guillén, la autoridad jurisdiccional rechazó la acción de libertad para considerar que los reclamos primero debieron realizarse de manera directa antes de pasar a esa vía. De todas maneras, el abogado indicó que la audiencia de cesación a la detención en el juzgado segundo anticorrupción se realizará este viernes por la mañana. Añez busca casa por cárcel para defenderse debido a su estado de salud, pero antes debe tener una decisión positiva de parte de dos jueces, puesto que el caso denominado golpe de estado por el cual está detenida se ha desdoblado en dos procesos distintos por diferentes delitos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Está en duda el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez? Ustedes como comité impulsor, ¿qué acciones van a tomar? Nosotros hacemos un seguimiento, pero además nos hemos habilitado, hemos incorporado como parte a nuestro comité impulsor que está conformado por 14 organizaciones sociales en el entendido y en la línea de llevar adelante hasta sus últimas consecuencias, este proceso histórico, instalado ya en diciembre y asumido en este momento por el Ministerio Público. Nosotros consideramos que es urgente este clamor de justicia que ha sido posesionado además con el voto de dos mil veinte para resarcir la condición de las víctimas, pero también del pueblo boliviano que después del golpe de dos mil diecinueve ha sido sometido a once meses de tres meses de estado, de acciones con las con la persecución a más de mil quinientos ciudadanos y por las condiciones en que ahora se encuentran los señores, los grupos que propiciaron el golpe de dos mil diecinueve en la intención de descasillar el el proceso judicial y generar además un estado nuevamente de convulsión, de sedición, imponiendo una condición de impunidad para quienes deberían concluir plenamente a demostrar pues cuáles las condiciones en las que han participado en el golpe de dos mil diecinueve. Nos referimos por ejemplo al señor Fernando Camacho, al señor Tuto Quiroga, al señor Luis Revilla, al señor Iván Arias, etcétera. Este es un momento importante. Tenemos nosotros una experiencia anterior histórica que la asumimos, hemos llevado adelante el juicio contra Luis García Mesa y hemos logrado una sentencia de treinta años. Las condiciones del golpe del ochenta y las condiciones del golpe de dos mil diecinueve casi son las mismas. Se ha ejercido una acción coacción, una acción desrepresiva, una acción directa en contra del pueblo boliviano con el concurso por ejemplo de las fuerzas armadas, etcétera, lo que conoce la la opinión pública. El informe de la CIDH ha confirmado esta condición sobre los actos sobre la masacre. Nos preocupa en este momento la situación de allegados a la señora Áñez, a la gente que ha participado en el golpe con la señora Carvajal de la Asamblea de Derechos Humanos, supuestamente que ya no tiene ninguna representación hace más de dos años, pero que han vuelto a operar y accionar estas líneas de de conducta incluso para pretender la liberación de la señora Áñez y a para promover un viaje entre comillas sumamente especial diríamos para posesionar la impunidad. Ayer estuvieron reunidos con un grupo paramilitar en Cochabamba, este que se autodenomina resistencia cochala. Nos preocupa esto porque además estas acciones están ligadas, reitero, ya a un nuevo proceso sedicioso, conspirativo en contra de la democracia boliviana y de su gobierno constitucionalmente elegido. A propósito de este tema, por favor, quisiera consultarle, ¿qué opina usted con que Yanine Áñez se pueda defender en libertad? Porque lo están pidiendo. A ver, las condiciones de administración de justicia son y deben ser iguales para todos los bolivianos. La señora Yanine Áñez está detenida preventivamente por acusaciones serias, por denuncias serias, pero además porque se ha substanciado una imputación por delitos de sedición, de conspiración, de terrorismo, pero además en su haber tiene la mayoría de compañeros de Sacaba, de Selcata, del Pedregal, de Guayán y de Montero y otras acciones que subsiguientemente vendrán en otros procesos. Entonces la condición de la señora Yanine Áñez es una condición particular especial con relación a otros casos ordinarios mucho más graves. Han habido antecedentes además de intención de fuga. No nos olvidemos que la señora a tiempo de ser detenida estaba preparando un viaje. La señora tiene medios, la condición en que se encuentran sus cómplices, el señor Murillo, el señor López, fuera del país, es una situación que obedece a una fuga que ellos han efectuado para eludir la acción de la justicia boliviana. Esta es la condición en que debe ser encarado este proceso. No hay privilegios que la justicia pueda disponer. Todos los bolivianos que están sometidos al orden de la justicia con detenciones preventivas, con procesos en la cárcel, etcétera, tienen el mismo rango. No hay ningún privilegio. Este es un contraste sumamente peligroso para la administración de justicia. No pueden haber privilegios. En este momento yo quiero posesionar algo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas y es la de la señora Miriam Gamboa, emérita catedrática, que hasta el momento de su internación en terapia intensiva soportaba una detención preventiva y nueve meses en el penal de obrajes. ¿Cuál la condición de diferencia? Una mujer de 80 años con méritos que ha hecho solamente la voz y lo que le ha mandado como mandato las juntas vecinales denunciar los atos de corrupción del señor Luis Sevilla y en revancha ha recibido un proceso absolutamente injusto, supuestamente por la quema de los buses Puma Catari. ¿Cuál la diferencia? ¿Por qué la señora Agnes tiene que tener privilegios? Puede solicitar su defensa en libertad, puede tener una condición de preferencia en la atención médica, frente a la condición en que ha mandado la licenciada Miriam Gamboa, sufriendo esta detención y esta persecución que a partir del golpe de 2019 no ha cesado aún como la condición de muchos ciudadanos que siguen cargando procesos avesantes instalados por la dictadura de la señora Agnes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.